Bueno, en primer lugar, bienvenidos de nuevo a Otros escépticos en el Paz. Espero que sea interesante hoy también, como otros muchos días. Ya sabéis que es una iniciativa para llevar el pensamiento racional a los bares, no solamente la ciencia. Ya veis que hoy no vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar sobre historia. La mayor parte de la gente no considera que la historia es una ciencia, pero bueno, eso es un debate para otro día, o si queréis, para las preguntas. Y os quería recordar, antes de empezar también, que Escépticos en el Paz Valencia está auspiciado por ARP, que es una asociación a nivel nacional de fomento del pensamiento crítico y el pensamiento racional. Si queréis más información podéis ir a escépticos.es o si queréis también tenemos algunos trípticos para que os informéis. Y, sin más, voy a pasar a presentar al ponente de hoy. Es Francisco Monfort, que es un amigo, es historiador, es profesor de historia, especializado en historia medieval. Y a mí esta charla de hoy me hace particular ilusión porque surge de un error mío, ¿vale? Yo compartí en Facebook una cosa que estaba mal y él me dijo, esto está mal, te lo voy a explicar. Y realmente da gusto que a uno le digan que se ha equivocado y que le expliquen por qué se ha equivocado, porque así uno aprende. Así que le agradezco mucho que no solamente me explicase por qué estaba mal, yo había compartido algo de Penn & Teller, que se estaban quejándose sobre que la Biblia se utiliza como un documento histórico, y Francisco me dijo, es que no tienen ni idea, es que la Biblia es un documento histórico. Entonces, ese es el origen de la charla. Y nos va a explicar por qué la Biblia y otras muchas cosas, aunque a los que no sabíamos sobre el tema nos puede parecer curioso, sí son documentos históricos. Sin más. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos por venir y a José por la presentación. Y bueno, en efecto, como comenta él, la cosa empezó por un debate, estos por Facebook, sobre si la Biblia era o no era un documento histórico. Y claro, lo primero que tenemos que ver es exactamente qué es la historia y cómo construimos la historia, los historiadores, cómo la construyen o la reconstruyen, porque eso también sería otro debate, si se construye o se reconstruye, que son cosas diferentes. Pero bueno, primero, claro, nos tenemos que preguntar qué es la historia. Hay muchas definiciones, una de ellas muy clásica, es que la historia lo que hace es estudiar, es la rama del conocimiento, de la ciencia, que estudia al ser humano como ser social situado en el tiempo. Eso es una de las definiciones tradicionales. Para que se entienda, por ejemplo, la geografía estudiaría al ser humano en el espacio, la historia lo estudia en el tiempo, pero evidentemente, claro, en el pasado. Y cuando los historiadores han tratado de hacer predicciones y tal, generalmente, bueno, generalmente no, siempre han fracasado. ¿Vale? Entonces, claro, la cuestión sería, si estudiamos el pasado, el pasado es tiempo finito. El pasado realmente no podemos acceder a conocerlo. Lo único que podemos acceder a conocer es aquello que del pasado ha sobrevivido y ha llegado a nuestra época. Entonces, claro, la pregunta sería, ¿es posible la historia sin vestigios del pasado? ¿Sin algo que haya perdurado y nos dé alguna información? Bueno, pues esta foto es de una anciana de una tribu india de lo que hoy viene a ser California-Oregón, la tribu Clamad, que resulta que la estudió un antropólogo y esta gente, como muchas otras tribus, tenían una serie de palabras y de conceptos tabuados, es decir, que no se podía hablar de ellos, los tenían prohibidos, entre ellos los nombres de las personas. Cuando una persona fallecía, no se podía volver a pronunciar su nombre. Como no se podía volver a pronunciar su nombre, el antropólogo este descubrió que no tenían historia, no tenían memoria de su pasado, más allá aproximadamente de unos 100 años, lo que abarcaba la memoria de la gente más anciana, pero no había un relato histórico de su pasado, es que no podían construirlo, al no poder mencionar a sus grandes jefes o lo que fuera. Entonces, claro, si no tenemos algún vestigio del pasado, pues no hay historia posible. Entonces, de aquí pasamos a lo que sería la historia, digamos tal como se entiende hoy en día, sin remontarnos a otros periodos. La ciencia histórica se considera que empezaría a principios del siglo XIX, y más concretamente en el año 1810, cuando este señor, que se llamaba Bartol Niebuhr, tuvo la primera cátedra de historia en la Universidad de Berlín. La historia nunca se había impartido como una disciplina independiente en las universidades. La historia era algo que complementaba otras ciencias, de la filología, la filosofía, etcétera, pero como una entidad independiente de conocimiento, no existía. Este fue el primer hombre que se dedicó a eso, digamos, profesionalmente, en la Universidad Alemana, pero el principal representante es este, que se llama Leopold von Ranke, que sería, bueno, es muy conocido porque sería un poco como el fundador del método científico histórico, ¿vale? Podríamos decirlo así. Y, bueno, la obsesión de esta gente, básicamente, o la concepción que ellos tenían de un documento histórico, porque ellos lo que querían era reconstruir científicamente el pasado, era a partir del documento escrito. Y toda su obsesión era conseguir diferenciar los documentos verdaderos de los falsos. Entonces, eso en ese momento fue un gran progreso, poder distinguir qué documento era verdadero de qué documento era falso. De hecho, hoy en día, los historiadores, casi siempre a los falsarios los descubren. En algún caso puede haber así, más complicado, pero bueno. Y todo eso viene a partir de esta gente, que conseguía hacer, digamos, establecer sin lugar a dudas, la veracidad o falsedad de un documento. Bueno, pero resulta que, en realidad, como todo en esta vida, tienen precursores, ¿no? La frase aquella famosa de somos enanos sobre hombros de gigantes, que todo el mundo cree que es de Newton, ¿no? Pero no es de Newton, es de un monje del siglo XII. Y Newton lo copió. Pero bueno, esa es otra historia para otra charla. Bueno, entonces, es lo que decíamos. Para ellos, el documento histórico es el documento escrito. Y ya está. Nada, no hay más complicación. Pues bueno, ahí tenemos la piedra de la Rosetta. Esto es un esfuerzo de Valencia, ¿vale? Y a partir de ahí, ellos reconstruían la historia, el relato del pasado. Bueno, pues... Ya antes, hay un precedente, hay un precedente muy importante. Que es que en el siglo XV, hay un humanista, Lorenzo Bala, está por ahí, sí, ¿vale? Lorenzo Bala, que en el siglo XV, este hombre demostró que había un documento súper importante de la Edad Media, que era la donación de Constantino, que era falso. ¿Vale? Fue el primero que lo hizo. Entonces, la donación de Constantino, ¿qué era? Para el que no lo sepa, pues, en teoría, es un documento del siglo XIV, en el cual el emperador Constantino, que es el primer emperador romano que se convierte al cristianismo, hace donación al papado de una serie de territorios en Italia. ¿Vale? Para que tenga como un reino terrenal. Entonces, el documento este es una falsificación, hecha en el siglo VIII. O sea, en el siglo IV, Constantino no le dio nada a nadie. Pero en el siglo VIII, se hizo un documento falso, según el cual ese hecho se había producido. Bueno, en el siglo VIII, aquí tenemos un mapa que ilustra un poco, eso que está de verde, es el Imperio Carolingio. Los territorios de Naranja en Italia vendrían a ser el reino de los Lombardos, y los Lombardos estaban atacando al Papa, que estaba en Roma, y querían quedarse con la ciudad de Roma, entonces el Papa pide auxilio al rey de los Francos, que es Pipino el Breve. Pipino el Breve cruza los Alpes con su ejército, derrota a los Lombardos, se queda todo el reino de Lombardía, se podía haber quedado Italia entera si hubiera querido, pero el Papa le presenta un documento, que es la donación de Constantino, le dice, ojo, toda esta serie de territorios en Italia son míos. Y Pipino el Breve, que no sabía leer, y sus nobles tampoco sabían leer, y sus monjes sabían leer, pero tampoco les importaba el asunto, pues le dijeron que sí, y hizo entrega al Papa de lo que viene a estar de color lina morado, que esos son los estados pontificios, un reino en Italia, del cual el rey es el Papa, y que se basa en esta donación de Constantino. Ese es el origen del Vaticano, lo que queda de ese reino hoy, es la ciudad del Vaticano, el resto, bueno, pues lo fueron perdiendo, no lo perdieron hasta mediados del siglo XIX, pero bueno. Entonces, ya antes había algún intelectual, Guillermo de Ocamital, que se barruntaba, que eso, que no le cuadraba mucho. Pero bueno, es Lorenzo Bala, por eso pone ahí, método crítico filológico, era un humanista, era un filólogo, sabía más latín que el Papa, como se suele decir, y entonces demuestra, haciendo un análisis filológico, que ese latín, no es el latín clásico romano, no es el latín del siglo IV, es un latín macarrónico medieval, de estos con palabras que no existían en tiempos de los romanos, etcétera, etcétera. Y desmonta totalmente todo este engaño, podríamos decir. Entonces, digamos que este sería el antecedente, pero bueno, Lorenzo Bala no era historiador, era humanista, era filólogo, y bueno, digamos que esta fue su aportación a ese campo, pero es el primer precedente. Bueno, como dos siglos después, este señor, que se llama Don Mabilón, que es un monje, agustino, digamos que va un paso más allá y trata de establecer como un método, para realmente no, bueno, Lorenzo Bala era muy listo, sabía mucho del latín, pero bueno, un método para realmente identificar documentos falsos de documentos verdaderos. Esto es en el siglo XVII, y esa ciencia se llama la diplomática, porque estudia los diplomas, los diplomas son como, digamos, documentos oficiales, expedidos por una cancillería real, por un monasterio, por ese tipo de documento. Entonces, él establece un método para diferenciar los falsos de los verdaderos, y eso viene a ser, ¿por qué lo hace? Porque él era agustino, y en ese momento los jesuitas se pelean con los agustinos y les dicen que hay una serie de monasterios, de territorios y tal que tienen, que realmente no tienen derecho a ellos, que esos son documentos falsos, que se han inventado la donación por la que determinado rey les entregaba determinadas tierras y no sé qué, y que todo eso se lo han montado ellos. Y este, por ese motivo, desarrolla un método para diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso, y bueno, resulta que la mayor parte de las cosas sí que eran de los agustinos. Al final el jesuita que se peleaba con él le tuvo que dar la razón y decirle que sí, que se había equivocado y que este hombre era el que tenía razón. Entonces, poco a poco, se van elaborando una serie de métodos para diferenciar lo falso de lo verdadero. Su intención no es historiográfica, no es hacer un relato histórico, su intención es utilitaria, al servicio de los intereses de su orden religiosa que tiene ese conflicto. Y bueno, entonces tenemos estos precedentes, pero ya en el siglo XIX a partir de estos precedentes, etc., pues la escuela historiográfica alemana, la escuela historicista, se la llama a veces así, positivista, crea ya un poco lo que sería la ciencia histórica como tal, ya investigar los documentos para ver cuál fue el pasado, cómo se produjeron las cosas, tratar de reconstruirlo. El resultado es que la historia que se hace en el siglo XIX es una historia del poder. Esto, por ejemplo, es un facsimil del tratado de Tordesillas, por el cual España y Portugal se reparten en el mundo. Entonces, su concepción de la historia siempre es a partir de este tipo de documentos, documentos oficiales, de cancillerías reales, de instituciones eclesiásticas, de casas nobiliarias, y al final resulta en una historia del poder. La historia, la única que ellos conciben es la historia política, diplomática, militar, los grandes hechos, los grandes hombres, las batallas, y ese es su relato histórico, no hay otro, es una historia del poder. El resto de las cosas para ellos no existen. Eso no es historia, no le prestan atención. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando del siglo XIX. En el siglo XIX se establece la enseñanza obligatoria por muchos motivos. Uno de ellos que a los historiadores les suele gustar contar es que se establece la enseñanza obligatoria para enseñar a la gente historia, precisamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la época del Estado-Nación, de la burguesía, y si tú tienes que defender tu Estado-Nación en un conflicto, primero tendrán que enseñarte que es tu Estado-Nación, que la gente en la época no lo sabía. La gente no sabía si era italiano, era alemán, o qué es lo que era. Entonces eso hay que enseñarlo en los colegios. Esa manera de enseñar la historia, lo que se transmite a la gente, acaba llevando a la Primera Guerra Mundial. Porque a la gente desde pequeñitos se les enseña, bueno, estos son carteles de alistamiento de la guerra. Las mujeres británicas dicen, ve, hay unos soldaditos marchándose mientras estas los miran. Bueno, estos son civiles americanos alistándose voluntarios para ir a luchar en la Primera Guerra Mundial. Voluntarios. Estos no los mandaba su gobierno, no les obligaban, no sé, iban porque querían. Y este, que no se lee muy bien, pero es un cartel de alistamiento de Canadá, vale, dice, es que ahí no lo leo, a ver aquí, dice, nuevos nombres en la historia de Canadá. Muchos vienen, estarás tú allí, alístate. Es decir, nuevos nombres en la historia de Canadá, esta es la historia. Hacer historias están en la guerra, están en las batallas, están en los conflictos. Entonces, esa idea se introdujo en las mentes de la población en buena parte a través de la enseñanza y de la enseñanza obligatoria y una enseñanza que era una historia del poder, historia de batallas, historia de reyes, este tipo de discurso. ¿Vale? Bueno, como suceden estas cosas, pues bueno, se produce lo que muchas veces se llama la gran matanza, la primera guerra mundial, los historiadores discrepan, 15, 20 millones de muertos, ¿vale? Hay una foto, estos son soldados franceses en el frente occidental, pues bueno, tampoco requiere mucha explicación y esto es lo que se encuentra la gente, la historia nacional, nacionalista que les han enseñado a franceses, alemanes, ingleses, italianos, rusos, a todos, ha llevado a eso porque la gente en la primera guerra mundial, sobre todo al principio, iban voluntarios, es que muchos, había países como Gran Bretaña que no tenían un ejército profesional, empezaron la guerra y no tienen soldados, pero es que la gente va voluntaria, no, el gobierno no tiene que hacer gran cosa, la gente quiere ir, ¿vale? Y en parte el resultado de esa enseñanza. Bueno, mientras, todo esto pasa, algunos dirían, pasa en el mundillo burgués, hay un señor, que es este, que es Karl Marx, que este va por libre, y este, ya saben, supongo que sabe todo el mundo, periodista, filósofo, economista, historiador, sociólogo, todo un poco, tiene otra visión de las cosas. Entonces, él, ya sabemos, es materialista histórico, lo que mueve la historia para él es la economía, el modo de producción, desarrollo de las fuerzas productivas, entonces, tiene una visión completamente diferente. y esa visión completamente diferente se plasma en lo que son los modos de producción, ¿vale? El modo de producción, bueno, ahí tenemos una serie, comunita, bueno, según libros a lo mejor tienen otro nombre, pero vamos, el asiático, esclavista, feudal, mercantil, industrial, financiero, imperialista, socialista, ¿vale? y lo importante es que él, ahí incluye todo, para él lo importante es la economía, la economía mueve lo demás, pero también hay una parte que es la lucha de clases, también hay una lucha por el poder político, el poder político, pues bueno, favorece una clase o favorece a la otra, favorece un desarrollo económico u otro, y entonces, ah, vale, bueno, gracias. Entonces, digamos que tiene una visión mucho más completa, para Marx la historia no es la historia de las grandes batallas, ni es la historia política ni militar, la historia, sobre todo, la historia económica, y la historia económica determina todo lo demás, todo lo demás también lo analiza y también le interesa, pero, bueno, es que no hay comparación posible entre el relato tradicional de, yo que sé, Jaume I va a conquistar Valencia, el año 1200, y no sé qué, y un modo de explicación que te habla de que si, yo que sé, que si al Andalus las comunidades agrícolas se basaban en determinado modo de explotación de la tierra, mientras que los reinos cristianos tenían una estructura social donde la clase que imperaba era una clase que su profesión era la guerra, y entonces, claro, la explicación histórica no tiene comparación posible. Para colmo de males, resulta que lo que dice Marx en ese momento encima parece que resulta que ¿para qué? y es verdad, porque hay un señor que siguiendo las ideas de Marx se hace una revolución, se hace con el poder en un país y cambia el modo de producción, la estructura social, la forma de organización política, y entonces, claro, sabemos que luego la Unión Soviética fracasó y todo el rollo, pero en ese momento la gente dice ostras, resulta que este análisis de Marx es que resulta que es bueno porque ¿qué funciona? Lo pones en práctica y funciona, y se puede cambiar un país y una sociedad como él dice. Entonces, claro, esto para los historiadores también fue un shock, o sea, doble shock, por una parte la Primera Guerra Mundial, como hemos contado la historia hasta ahora, ha terminado una matanza y encima resulta que hay otro señor que explica la historia de otra manera y encima tiene razón porque resulta que se cumple lo que él dice, ¿vale? Entonces, claro, en ese doble impacto de esas dos cuestiones en Francia se desarrolla una nueva escuela historiográfica que es la escuela de Anales. Estos son los dos fundadores, ¿vale? Hay un poco de polémica en torno a ellos, en torno a este menos porque este es el bueno, se murió, bueno, mejor dicho, lo mataron los nazis en la Segunda Guerra Mundial porque estuvo en la resistencia, al final lo cogieron y se lo cargaron y este sobrevivió y como sobrevivió pues hay gente que le tiene manía porque, claro, sobrevives y te da tiempo de hacer cosas mal, pero bueno, básicamente esto es lo que están influidos por esa doble experiencia, Primera Guerra Mundial y marxismo. Entonces, crean una nueva escuela historiográfica, ellos están contra la historia política, positivista, historicista, la historia de los grandes reyes, batallas, acontecimientos políticos, están radicalmente en contra de eso y quieren hacer una nueva historia, completamente diferente. Entonces, el que sobrevive a la guerra, Lucien Feb, que es este, escribió un libro muy, muy famoso y con mucha influencia que se llama Combates por la Historia y esta es una cita de él que es muy conocida, es un poco larga pero es que vale la pena, que dice, indudablemente, la historia se hace con documentos escritos, claro, eso siempre va a ser así, pero también puede hacerse, debe hacerse, sin documentos escritos si estos no existen, por tanto, con palabras, con signos, con paisajes y con tejas, con formas de campo y hierbajos, con eclipses de luna y cabestros, con exámenes periciales de piedras realizados por geólogos y análisis de espadas de metal realizados por químicos, en una palabra, con todo lo que siendo del hombre, depende del hombre, sirve al hombre, expresa al hombre, significa la presencia, la actividad, los gustos y las formas de ser del hombre, o sea, no tienen nada que ver con la escuela tradicional alemana, bueno, que la llamamos alemana pero que era la historia como se hacía en todas partes, en Francia, en Inglaterra, en España, en todas partes, esto es una revolución quizá la mayor que ha habido en la ciencia historiográfica, este nuevo concepto, ¿vale? pero digamos que la escuela francesa de Anález no son los únicos, aquí son los más conocidos, son los que tienen más influencia porque su influencia intelectual fue brutal en todo el mundo, o sea, todo el mundo hacía historia como decían los franceses que se debía hacer, desde Estados Unidos hasta Argentina, en todas partes, no digamos ya en Europa Occidental, pero hay unos que estos son menos conocidos los pobres porque son polacos, ¿vale? que es la escuela polaca, estos también contribuyeron, sobre todo, digamos, insistiendo en la importancia de la arqueología, pero claro, la arqueología ya existía, ¿no? Pero la arqueología existía para, hasta ese momento, para las épocas que no había documentación escrita, claro, como vas a estudiar la prehistoria, o yo que sé, o los fenicios, bueno, tienes cuatro textos en una tablilla de barro, pero no tienes nada, pero los polacos empiezan a aplicarlo a épocas en las que sí que hay documentos escritos, y sobre todo, para la Edad Media, ¿por qué? Claro, esto tiene que ver con su propia historia, al final de la Edad Media, siglos XIV y XV, buena parte de Polonia forma parte del territorio de la Orden Teutónica, que es una orden de caballeros parecida a los templarios, ¿vale? y son alemanes, entonces los señores feudales son alemanes, y los campesinos a los que explotan son polacos, entonces, ¿qué pasa? que la Polonia moderna, cuando tiene que escribir esa parte de su historia, todos los documentos están en alemán, los han escrito alemanes, y es el punto de vista alemán, de los clérigos, los nobles, entonces, esa historia no les gusta, y encima, acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial, que los alemanes les han hecho de todo, entonces, quieren escribir su propia historia, la de los polacos, ¿cómo lo haces? con la arqueología, entonces, estos también, digamos que teniendo documentos escritos, no les interesaban, esa manera de hacer historia no la querían, y empezaron a trabajar de otra manera, teniendo documentos escritos, quiero decir, la importancia es esa, de decir, bueno, el documento escrito está muy bien, pero a mí yo no lo quiero, no me vale para nada, ¿vale? Entonces, a partir de esta de una influencia de Anales, de la Escuela de Anales y de los polacos, comienza a hacerse la historia de otra manera, bueno, es un proceso, un primer, una primera cosa que es curiosa y es interesante, aparte de otras muchas, es que aparece un nuevo concepto también de utilización del documento escrito, que es la historia serial, la historia serial utiliza otro tipo de documentos que son escritos pero que hasta ese momento nadie lo había utilizado, que son documentos de tipo económico, esto es, creo que es de la, del Consejo de Indias o algo así, es un documento contable al final, o sea, llega un galeón de América y trae cuatro toneladas de plata, tres de madera, de caoba, no sé qué, son registros contables, entonces, hasta ese momento eso no interesaba, pero en esta época dicen, bueno, con esto podemos hacer algo y es que el documento en sí mismo, como documento único, tampoco me interesa demasiado lo que dice, pero si lo pongo en una serie de documentos que sean todos iguales o muy parecidos, puedo reconstruir una serie económica y tengo un periodo de crecimiento, de crisis, una coyuntura alcista de precios, una de no sé qué, bajó la exportación de no sé cuántos desde Perú para Europa y puedo reconstruir otra parte de la historia que hasta ese momento no se había hecho, pero el documento en sí lo que dice en concreto no me interesa mucho, me interesa ponerlo en relación con todos los que van antes y todos los que van después y hacer una serie, ¿vale? la exportación de caña de azúcar de Brasil a Portugal en el siglo XVII. ¿Eso cómo fue? Pues así, ¿vale? Se reconstruye de esta manera. Hay una nueva revolución del concepto de documento después de la de Anales pero muy vinculada a la de Anales que es la que protagonizan estos dos, bueno, estos dos, más este que el otro. Este es Michel Foucault, ¿vale? El filósofo. Entonces Foucault tiene un libro en la arqueología del saber que establece el concepto de monumento y documento. Esto es una cosa que se le ocurre a él que dice, a ver, monumento normalmente ¿qué pensamos que es? Pues es un, yo qué sé, el coliseo, ¿vale? Eso es un monumento, ¿no? Un vestigio que nos ha quedado del pasado. Entonces él dice, todo lo que nos queda del pasado son monumentos en realidad. ¿Monumentos en qué sentido? Que igual que el coliseo lo construye un emperador para demostrar su poder, etcétera, cualquier documento escrito lo construye el poder para transmitir una imagen de sí mismo y de su época a sus conciudadanos, a la posteridad, etcétera. Entonces es un monumento en realidad, cualquier historia que nos venga de Roma, ¿no? De cualquier historiador romano, de un decreto imperial, lo que sea. Entonces él dice, ¿y el documento qué es? El documento es la elección del historiador. De entre todo eso, el historiador selecciona y su selección convierte un vestigio del pasado, un monumento, lo convierte en un documento. Pero al elegirlo, él para estudiarlo. O sea, el documento en sí no existe. Es de entre todo lo que tienes, lo que tú eliges. Entonces, Michel Foucault dice que todos los documentos son falsos. Son falsos porque están hechos con una intención, que es dar una imagen, ¿vale? De ti mismo, por ejemplo, yo qué sé, la constitución española, pues sí, trata de regular el país, pero al mismo tiempo trata de dar una imagen de España, un Estado democrático, por fin, que nos construimos así o asá. Es decir, es una construcción y por tanto, es falsa. Entonces, él dice que lo primero que hay que hacer es darse cuenta de eso para poder desmontar el documento histórico y analizarlo. Entonces, este señor, que es Jacques Le Goff, que es un historiador de la Escuela de Anales, pero de la segunda, no mentira, de la tercera generación, ¿vale? De los fundadores, ¿no? La siguiente, no, la otra, le da la vuelta y dice que no es que todos sean falsos, es que todos son verdaderos. Porque el documento falso, dice él, en realidad dicen lo mismo, son dos caras de la misma moneda. El documento verdadero, perdón, el documento falso, por ejemplo, la donación de Constantino, claro que es un documento falso del siglo IV, pero es un documento auténtico del siglo VIII y estudiándolo podemos decir ¿y por qué el papado quiso engañar al rey de los francos? ¿Y cómo lo consiguió? ¿Y por qué? ¿Y qué perseguían? ¿Y quién lo redactó? ¿Quién era capaz de hacer una falsificación? ¿Quién tenía esos conocimientos? ¿Vale? Es decir, el documento falso también es verdadero. Si lo sabes interpretar, claro. Entonces son dos caras de la misma moneda. Por una parte es verdad que todos son falsos, por otra parte en realidad todos son verdaderos. Es, bueno, es un poco un juego. Bueno, y Jacques Le Goff va un paso más allá. Y dice que hay que preguntar, bueno, no solo él, George Duby, que es otro historiador francés de la tercera generación de la escuela de Anales, dicen que hay que preguntarse por los silencios, porque ¿qué pasa con lo que en los documentos no se cuenta? Entonces también hay que preguntarse lo que no se cuenta porque no se cuenta, porque no está. ¿Vale? Entonces, George Duby, que es otro medievalista de esta generación, pone como ejemplo los tres órdenes. Los tres órdenes es lo que en la escuela nos enseñaban como los tres estamentos, ¿no? nobleza, clérigos y el tercer estado. Entonces, bueno, esto es una representación de los estados generales de Francia. Esto, que está así pixelado y no se ve bien, creo que son los burgueses, los clérigos, los nobles. Y entonces George Duby dice, aquí hay un silencio, es que nos falta el 90% de la población, que es el cuarto orden. No existe en la documentación. Son, bueno, esta pintura es más moderna, esto es de entorno al año 1900, se titula así el cuarto estado, es de un pintor italiano, son los trabajadores. O en la Edad Media son los campesinos. Quiero decir, es la gente que no aparece, no está en la documentación, no está en ninguna parte, pero existe. Entonces hay que ver, bueno, y la documentación, ¿por qué calla? ¿Con qué intención? ¿Qué imagen quieren darnos? ¿Por qué silencian a este grupo social? Otra cosa muy habitual, por ejemplo, es la historia de las mujeres, que luego se puso más de moda en los años 80. Las mujeres no suelen aparecer en la documentación. Entonces hay que saber buscar esos huecos, o la infancia, por ejemplo, por qué no aparecen, y cuando aparecen, ¿en qué casos aparecen? Y todo este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, por tanto, vemos que se puede trabajar los documentos de muchísimas, o sea, bueno, o podemos considerar documentos y trabajarlos muchísimas cosas. ¿Vale? Muchísimos vestigios, restos del pasado, son susceptibles de ser utilizados. Sí se sabe, claro. Vamos a ver una serie de ejemplos de este tipo de cosas, ¿vale? Que estamos hablando. Y por ejemplo, una cosa así, por la, bueno, por empezar, aunque sea por orden criterio cronológico histórico. La prehistoria. La prehistoria realmente, a partir de la arqueología, con la arqueología podemos saber cosas, pero bueno, está limitada, ¿no? Pero podemos recurrir a la antropología comparada. Es decir, vemos las pinturas, la baltorta de Castellón, Las pinturas de estas, de unos ciervos siendo cazados, bueno, ¿y esto para qué lo hacían? La explicación tradicional es que tiene una finalidad mágica. Pintaban estos animales porque pensaban que al pintarlos ya cazados con las flechas mágicamente, cuando fueran a cazar, lo conseguirían. Pero bueno, ¿y esto cómo lo saben? Porque esto lo puedes decir tú y no ser verdad. Lo saben porque si tú estudias pueblos primitivos, y ves que hacen lo mismo o algo parecido, lo normal es que en la prehistoria lo hicieran por la misma razón, ¿vale? Están en el mismo estadio de desarrollo tecnológico, espiritual, etcétera. Entonces, la antropología comparada te permite, pues, averiguar cosas del pasado también. Otra cosa interesante, los mitos antiguos, ¿vale? No es fácil tampoco, pero se puede rastrear. Bueno, esta imagen representa como no a Rómulo y Remo, este es Numa Pompilio, que es otro de los primeros reyes de Roma, antes de que fuera república, en los tiempos primeros, y de esta gente no se sabe gran cosa. Pero entonces, por ejemplo, de Rómulo, según cuenta la historia romana, funda la ciudad, reina un tiempo y un buen día desaparece. Y ya está. Entonces, claro, hay algún antropólogo que ha rastreado este mito y dice, bueno, ¿cómo podemos saber este personaje que lo que se cuenta de él que desapareció? Ah, bueno, por cierto, este otro Numa Pompilio se supone que tenía un afer con una ninfa, una deidad inferior, la ninfa Egeria, que vivía en un bosque y eso era lo que cuentaban las leyendas de los romanos. Bueno, pues James Fraser, un antropólogo británico, empieza a tirar del hilo y estudiando relatos y leyendas diferentes de diferentes pueblos de la antigüedad y de pueblos primitivos, consigue reconstruir que por ejemplo, muchas veces los primeros reyes cuando empezó la monarquía, cuando digamos que esos reyes tenían una función mágica, ¿vale? su salud de alguna manera mágicamente provocaba la fertilidad de la naturaleza, que en primavera revivieran las plantas, que los animales se reprodujeran, etcétera. Entonces, para hacer esa función él tenía que ser un hombre saludable. Si decaía su vigor, ¿vale? estaba enfermo, se hacía anciano o lo que fuera, ya no podría tener ese efecto mágico sobre la naturaleza. Entonces, se sabe que en muchas ocasiones al rey lo mataban, ¿vale? Ya no era útil, ya no podía cumplir ese papel, lo liquidaban. Entonces, él rastrea leyendas de este estilo, antiguas, o pueblos primitivos de los que aún se tiene noticia o se conoce que funcionan más o menos así y dice, bueno, Rómulo no desapareció, a Rómulo se lo cargaron, ¿vale? Por ejemplo, ¿eso cómo lo rastrea? Pues también porque muchas veces estos reyes como tienen ese papel, digamos, o consiguen ese efecto mágico sobre la naturaleza porque tienen contacto con los dioses. Hay un matrimonio sagrado del rey con una diosa. Entonces, Numa Pompilio, según las leyendas, tenía, pues eso, un afer con una ninfa que además le enseñó un montón de cosas, le dio las primeras leyes para Roma. Entonces, a partir de ahí, él reconstruye, decir, bueno, estos son mitos que realmente él no tenía un afer con una diosa, realmente era un rey de este tipo que hoy vemos en los pueblos primitivos que se supone que tiene una función mágica porque de alguna manera se casa con una diosa y hace como un paralelismo y es capaz de sacar la verdad histórica que pueda haber detrás de estos mitos. Todo el rato recubriendo a la antropología, estudiando las leyendas, por tanto, las leyendas pueden ser cuentos, sí, pero suelen ocultar una parte de verdad y lo que hay que saber es diferenciar lo que es cierto de lo que el mito ha creado después alrededor del personaje, una cosa curiosa que a mí me llamó la atención en este Hércules es que en Marruecos hay un cromleck, es una foto aérea, se ve un cromleck que es como Stonehenge en Inglaterra, es un círculo de piedras de la época megalítica, ese es el círculo, ahí quedan algunos dólmenes, entonces resulta, lo digo porque a veces las leyendas, pues bueno, decimos, bueno, pues es una leyenda, bueno, decimos, los historiadores tradicionalmente lo han dicho, ah, leyenda, no me interesa, esto es un cuento chino, no hago caso, pero luego a lo largo, sobre todo eso era en el siglo XIX, a principios del XX, luego se dan cuenta de que las leyendas muchas veces resulta que tienen una buena parte de verdad, esto a mí me llamó la atención porque yo he estado ahí, porque resulta que este cromleck, la leyenda decía que ahí estaba enterrado el gigante Anteo al cual había matado Hércules, ¿vale? Entonces, las fuentes romanas cuentan que un general romano, Sertorio, se fue ahí a excavar, y a ver si esto es verdad, excavó y resulta que encontró el cuerpo de un gigante, un gigante para la época, pues un hombre de más de dos metros, dos metros y medio, lo que fuera, entonces dijeron, ostras, resulta que aquí había enterrado un gigante desde tiempos megalíticos, desde la prehistoria, según cuentan las leyendas, van romano, escava, y resulta que hay, entre comillas, un gigante, ¿vale? Es una cosa curiosa que al final, pues, te lleva sorpresas con esto de los mitos y se sabe rastrear. Otro caso, la novela artúrica, la novela artúrica, para el que no lo sepas, son las novelas de caballerías en torno al rey Arturo y sus caballeros que se escribieron a lo largo de la Edad Media, se escribieron muchísimas, ¿vale? Entonces, normalmente se ha considerado, bueno, la leyenda artúrica, pues una novela, ya está, se me la leo, me distraigo, pero resulta que también si sabes interrogarla, descubres cosas que no están en la documentación, por ejemplo, en la documentación no aparece el ideal caballeresco de vida, porque los documentos de la Edad Media sobre todo los escriben en los clérigos y los clérigos no eran los nobles ni compartían sus intereses ni su manera de pensar ni nada, pero de los nobles, de los caballeros, no sabemos mucho de cómo pensaban ellos, de cómo vivían la sociedad, cómo pensaban que debía ser, pero en las novelas de caballería está y hay cosas curiosas, por ejemplo, esta imagen de aquí, es muy curioso que en las novelas de caballería aparece una ética caballeresca que una de las cosas que a mí me resulta curiosa es que consideran que el caballero debe proteger siempre a los indefensos, huérfanos, viudas, pobres, doncellas, etcétera, y es una mentalidad moderna, a lo mejor más moderna que la de la iglesia de que, por ejemplo, los caballeros de verdad, Galván, que es el sobrino del rey Arturo, siempre socorre cuando hay una doncella, una dama, que hay otro caballero que va a violarla, etcétera, etcétera, él aparece y la salva, y porque considera que es su obligación, entonces es una ética, ahora que está tan de moda estos temas y tal, que bueno, mucha gente no lo sabe, eso no está en los documentos, pero lo encuentras en las novelas, ¿vale? su escala de valores, por ejemplo, los torneos, no sabemos muy bien cómo eran muchas veces, pues resulta que las novelas de caballería están muy bien explicados, cuando se ha conseguido un documento histórico que más o menos te explica cómo eran los torneos, por qué se hacían, en qué consistían, cómo funcionaban, resulta que en las novelas de caballería está explicado así, y no se había hecho mucho caso, se pensaba, bueno, va, esto igual la mitad es ficción, pues resulta que no, que es, cuentan tal cual, organizaban un torneo tal cual funcionaba, es bastante interesante, esto por ejemplo, esto es un tejido de seda de Granada, entonces, a veces hay cosas que en la documentación escrita, claro, un rey que escribe una crónica del reino de Inglaterra, que en Granada no se haga seda, le importa un bledo, y al rey de Granada también, le interesa que cuenten sus batallas, pero bueno, hay una novela artúrica, la historia de Lanzarote del Lago, que el rey Arturo convoca a los caballeros a cortes, y les da regalos, y les regala sedas de Almería, dice el texto, entonces, realmente sabes que había un comercio en aquella época, eso está escrito en el siglo XIII, entre el reino de Granada e Inglaterra, y se exportaban tejidos de seda de allí a Inglaterra, y eran tan valorados como para que el rey Arturo los regale, entonces, aunque es ficción, pero te permite rastrear pues un hecho económico, por ejemplo, que a lo mejor en la documentación tradicional no va a estar, ¿vale? Un caso muy muy famoso es el de la Ilíada, aunque esto es más antiguo, evidentemente, este es Sliman, que era un alemán, que era un arqueólogo aficionado, realmente él no era arqueólogo profesional, pero que desde niño estaba obsesionado con la historia de la guerra de Troya, entonces, en un momento dado, cuando, bueno, se dedica al comercio, si no recuerdo mal, gana una fortuna y tal, y al final dice, pues yo me voy a buscar Troya, y se va a buscar Troya con la Ilíada, y claro, los historiadores de la época se reían de él, le decían, pero si esto es mentira, creo que vas a encontrar Troya si Troya no existió, y encima vas con la Ilíada, bueno, pues resulta que siguiendo las indicaciones de la Ilíada, va y la encuentra, entonces no era mentira, o sea, puede ser mentira, a lo mejor, yo que sé, Héctor no existió, o sí, no lo sabemos, pero desde luego, Troya existía, y encima está donde dice Homero que estaba, ¿vale? y la escaba y la encuentra, hasta su mujer, que cuando encontró, eso fue en Micenas, otro sitio que excavó, le puso las joyas que encontró del rey de Micenas, bueno, de la reina, y le hizo una foto, ¿vale? Entonces realmente, en aquella época, los historiadores de la época se burlaban de este, le decían, hombre, eso no es serio, la Ilíada, eso es un cuento, ¿vale? Bueno, pues la Ilíada al final resultó una fuente histórica. Bueno, aquí ya llegamos un poco a cómo se originó la cuestión de la Biblia un par de detalles, bueno, la historia del diluvio, la historia del diluvio se pensaba que era pues otra de tantos mitos, de tantas leyendas sin ninguna base histórica y nadie hacía ni caso, ¿vale? Y tenemos a Noé subiendo los animalitos y tal, pero resulta que, bueno, a principios del siglo XX porque a mí ahora me falla la memoria, ¿no? Son el siglo XIX, mentira, son el siglo XIX, un arqueólogo inglés se va por ahí a excavar a Mesopotamia y encuentra unas tablillas, este es Gilgamesh, que es un héroe de una apopeya mesopotámica, la apopeya de Gilgamesh, que encuentran el relato en unas tablillas de arcilla y cuando, bueno, lo llevan a Londres y tal y ahí hay un experto en escritura con informe que se pone a leerlo y resulta que se encuentra con la historia de Noé, pero escrita mil años antes que la historia del Noé bíblico y más o menos dice lo mismo, ¿vale? El Noé mesopotámico se llama un napistín, tiene otro nombre pero es la misma historia, prácticamente es igual. Entonces, resulta, para sorpresa de todos, que la Biblia contaba una cosa que era verdad y la han encontrado en un yacimiento arqueológico un montón de tiempo después. A partir de ahí incluso se ha desarrollado una rama de arqueología que se llama la arqueología bíblica que se dedica a buscar cosas que aparecen en la Biblia. Unos con más rigor científico y otros con más fe religiosa, pero bueno, por ahí están. Y de lo último, de lo último en relación al diluvio es esto de aquí, ahora se está estudiando mucho lo de que cuando acaba la última glaciación, bueno, mentira, durante la glaciación el nivel del mar durante la última bajó muchísimos metros. Bajó tanto que el Golfo Pérsico, que es esto, no era un mar, era tierra firme, ¿vale? Esto trata de representar el recorrido de los ríos. Estos son el Eufrates, el Tigris, bueno, aquí hay otros dos ríos y ya llegaría finalmente al mar Arábigo que es este que está aquí, que es el que está entre Arabia y la India. Bueno, estaba seco. Entonces, por no hacerlo muy largo, aparte de otros indicios arqueológicos, etcétera, según el relato del Génesis, en el paraíso había cuatro ríos, los cuatro ríos del paraíso. Entonces, pues a ver, pues era una tontería porque hay dos, el Tigris y el Eufrates, no hay cuatro. Pero bueno, como hay gente así más cabezota y tal, al final, con fotografías de satélite y tal, han encontrado los otros dos, que son este y este, que son cauces secos, o sea, quiero decir, por ahí a lo mejor hace, yo qué sé, miles de años que no circula el agua, pero resulta que están. Y, además, la costa no llegaba por aquí. En aquella época la costa era así, porque esto es el Chatellarab, digamos que el Eufrates y el Tigris se unen, se transforman en un único río y van a parar al mar. Pero en aquella época la línea de costa estaría por aquí y de manera que por ahí estaría el Jardín del Edén. ¿Vale? Y entonces se ha, bueno, es una cosa que es muy reciente que se ha descubierto y otros siguen pensando que la historia del diluvio es otra, pero dicen, a ver, la historia del diluvio igual va a ser que cuando acaba la glaciación se deshace el hielo, sube el nivel del mar, en algún momento desborda. Eso se sabe, por ejemplo, que pasó en el Mar Negro y hubo una inundación catastrófica que arrasó todas las culturas neolíticas que allí existían. Entonces, se piensa que aquí pasó lo mismo y que eso es el diluvio. Desbordó, arrasó todo esto, lo que sería el Jardín del Edén, se lo llevó por delante, bueno, de estos ríos se secaron, cambió la línea de costa, etcétera, etcétera. Pero bueno, parece ser que hay una base en el relato bíblico, una base histórica. ¿Vale? Ya digo, se han encontrado los cuatro ríos, ahora hay como intenciones de hacer excavaciones arqueológicas submarinas, a ver qué encuentran. No sea, tampoco supongo que será fácil de hacer, pero bueno, es lo que están pensando hacer ahora. Bueno, otro ejemplo también de la Biblia sería el caso de Jesucristo. Claro, en la Biblia se cuentan muchas cosas, una de tantas, por ejemplo, aquello de que, bueno, la Eucaristía, ¿no? Que, digamos, aquello de que el pan se transforma en la carne de Cristo, el vino en su sangre, a partir de ese momento, etcétera, etcétera. Bueno, eso siempre se explica con un simbolismo más o menos, pero el caso es que resulta que tirando, como siempre, al final es un mito, si vas tirando de él, ¿de dónde sale esta idea? Bueno, pues por ejemplo, esta escultura representa Adonis y Afrodita. Adonis era un dios del Mediterráneo Oriental que simbolizaba que simbolizaba el renacer de la naturaleza con cada ciclo de las estaciones, ¿vale? Y lo que era más importante, el renacer de los cereales, que a fin de cuentas era lo que ellos comían y lo que más les interesaba. Entonces, según el mito, Adonis muere, lo mata un jabalí y tal, y entonces, bueno, digamos que ahí sería cuando llega el invierno, pero él renace todas las primaveras y vuelve a insuflar vida a la naturaleza. Entonces, es un dios del cereal, para una gente que es neolítica y vive básicamente de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que en Belén, Belén de Judea, había un bosque de unos árboles que no recuerdo qué especie es, que son los árboles dedicados a Adonis y encima Belén parece ser que el origen de la palabra Belén significa la casa del pan, ¿vale? Entonces ahí ya encontramos un nexo entre Adonis y la figura de Jesucristo. Y otra cosa curiosa, este es Osiris, Osiris es otro dios del cereal y Osiris, los egipcios tenían la costumbre de que en las tumbas, por ejemplo, no tienen más cosas, pero en las tumbas hacían unas figuritas de Osiris con arcilla, con tierra y con semillas y las depositaban en los templos o en las tumbas o en los sarcófagos y esas semillas germinaban. Entonces para ellos era como un símbolo de resurrección porque Osiris, bueno, Osiris lo mata a su hermano y luego su esposa y sus amigos lo recomponen y vuelve a la vida. Entonces, él ha resucitado y además él es un dios del cereal y él es el que mágicamente hace que crezca el cereal y ahí podemos ver otro nexo con esa frase de Jesucristo de que su cuerpo es el pan en su cuerpo, ya me acuerdo cómo va la frase, pero bueno, todos lo sabemos, lo de la Eucaristía. ¿Vale? Aparte, bueno, esto no está tan, no he leído tanto sobre ello, pero Osiris también era un dios de la vida, ¿vale? y era el que había enseñado a los humanos a hacer vino y también el cuerpo de la sangre de Cristo es el vino, ¿no? Es este simbolismo eucarístico. Y por último, pues eso, si vas tirando del hilo, también encuentras que en Egipto esta representación que se parece mucho a la Virgen con el niño es Isis con Horus. Isis es la hermana y mujer de Osiris y Horus es el hijo de ambos y además Isis, Seth, que es el asesino de Osiris, también la persigue, tiene que huir, se tiene que esconder, vamos, como la Virgen cuando tiene que huir a Egipto y hay muchos paralelismos. Entonces, puedes rastrear el origen de alguna cosa que, bueno, puede ser una invención o no, pero resulta que muchas cosas que se cuentan en el Nuevo Testamento son préstamos de otras culturas, de otras religiones, de otros dioses, entonces vale la pena analizarlo para ver los contactos culturales, las influencias de unas civilizaciones y religiones sobre otras, que no es algo que surja de la nada, ¿vale? Si sabes, como siempre, interrogarlo. Bueno, esto iremos un poco más rápido, el arte también puede ser una fuente de información histórica, esto es un Cristo románico, esto es un Cristo gótico, entonces claro, hay diferencias, aparte de que uno está vestido y otro está desnudo, evidentemente, la foto no se ve muy bien, pero este está vivo, está con los ojos abiertos y está mirando al creyente que tiene al pie de la cruz y este está muerto, entonces, a partir de ahí sabemos, bueno, a partir de ahí de otras fuentes, evidentemente, que para los románicos Jesucristo es sobre todo un dios y como es un dios no muere, está vivo en la cruz, para los góticos Jesucristo es sobre todo un ser humano y como tal ser humano muere en la cruz, entonces, a partir del arte vemos dos concepciones muy diferentes de la figura de Jesucristo. Otras cosas que podemos rastrear a lo mejor en una pintura que puede estar o no en un documento escrito, pues bueno, esta es la adoración de Hugo van der Góes, es una pintura flamenca muy conocida, aquí en Valencia un poquito más, porque resulta que esto de aquí es un bucaro de cerámica de manises, entonces, si no tienes una fuente escrita que te lo diga que a lo mejor no existe, pero resulta que tienes una pintura flamenca en la que hay un bucaro de manises y tú sabes, por tanto, que la cerámica de manises del siglo XV se exportaba a Flandes porque aparecen sus pinturas o aquí, por ejemplo, esto es el matrimonio Arnold Finney de Jan van Eyck, también del siglo XV, hay unas naranjas, entonces hay un comercio con el Mediterráneo, ¿vale? Entonces, probablemente, no estoy seguro 100%, pero no hay un documento escrito que te diga que se exportaban naranjas a Flandes desde el Mediterráneo, pero es que están en esta pintura, entonces, sí o sí, se exportaban, ¿vale? Otras cosas difíciles de rastrear o imposibles en un documento escrito, por ejemplo, mucha gente no sabe, Alejandro Magno, bueno, sale de Grecia, se pone, conquista a todo el imperio persa y llega a la India, ¿vale? Después regresa, tal, pero el caso, lo importante es que en lo que hoy es Afganistán y Pakistán se forma un reino indogriego, ¿vale? Es un reino que es una mezcolanza de las dos culturas, sus reyes son griegos, tienen nombres griegos, intentan conquistar la India, esto es lo que conquistan, el valle del Ganges, todo eso, pero tampoco hay mucha documentación escrita, entonces, ¿qué sabemos? Estos griegos con estos indios que entraron en contacto, se influyeron, se dejaron de influir, ¿realmente fue una anécdota o algo más? Bueno, pues está el arte de Gandhara que es el de ese reino o el de esos reinos y hay cosas tan curiosas como una figura de Buda acompañado de Hércules, ¿vale? La típica Hércules con la maza, desnudo como solían hacer los griegos, al lado de un Buda, ¿vale? Que además resulta que de Buda no había representaciones, igual que no las hay de Mahoma, hasta que llegan los griegos y a partir de que llegan los griegos a la India empiezan a hacer las primeras esculturas de Buda y por eso va con los pliegues estos ahí a la manera como hacía Fidias en el Partenón y todo eso, ¿vale? Pero esto no está en ninguna fuente escrita. Esto tienes que buscarlo en otro sitio. Bueno, por último, ya casi acabando, el concepto de documento histórico por tanto cambia continuamente, se amplía continuamente y se expande continuamente. Lo último, pues bueno, los últimos descubrimientos de ADN y ahora se puede secuenciar el genoma y no sé cuántas cosas más, bueno, pues se han encontrado hace unos pocos años, ahora no recuerdo, creo que en 2010 o algo así una muela y un trozo de mandíbula de una especie de homínido nueva y ya está. Entonces, ¿eso es importante? Pues resulta que sí, porque como se ha estudiado el ADN resulta que esta especie que son los denisobanos están mezclados con los homo sapiens y han dado origen a los melanesios, aborígenes australianos, etcétera, que, a ver, entre comillas, son unos negros raros, yo siempre los he visto con una cara muy rara porque los negros de África no son así, bueno, pues resulta que es que están mezclados con estos, bueno, es un descubrimiento muy reciente, ahora pues se echa mano de la genética, de no sé qué, y se pueden reconstruir otras cosas que antes no se podía y entonces el historiador aprovecha continuamente cualquier cosa que se ponga a su alcance y algo que hasta ese momento no era un documento histórico, de repente se convierte en un documento histórico, ¿vale? Bueno, y ya casi terminando y para hacer así una poca distensión de la cosa, ¿vale? pues eso, nunca podemos decir esto no es un documento, esto no sirve, esto es una caca, bueno, ¿por qué? Esto es otro descubrimiento reciente, bueno, este es el famoso Aníbal cruzando los Alpes con sus elefantes, ¿vale? esta es la ruta, sale de Cartagonova, patatín, patatán, bueno, va a Italia, todo el rollo ese, bueno, los historiadores no se ponían de acuerdo por dónde había cruzado los Alpes, pasó por aquí, pasó por allá, hay un historiador griego que dice que no sé qué, pues yo no me lo creo, resulta que hay un paso de montaña de los Alpes que han encontrado esto, que son coprolitos, es decir, excrementos fosilizados, entonces han encontrado una cantidad alucinante de caca de caballo fosilizada en un paso de los Alpes y es de la época de Aníbal y dicen, pues paso por aquí, entonces cualquier cosa en principio, pues eso puede sacar una conclusión, una información, por supuesto, esto no se sabía, no estaba en ningún documento escrito, entonces al final, y ya para terminar, ¿qué es un documento escrito? o sea, perdón, mentira, ¿qué es un documento histórico? pues un documento histórico es todo aquello a lo que el historiador sabe interrogar y hacer hablar, entonces cualquier cosa, ¿vale? si la sabemos interrogar adecuadamente podremos sacar conocimiento e información del pasado a partir de ella. Bueno, y hasta aquí. La pregunta que ha hecho es, ¿y el concepto de corona catalano-aragonesa, ¿en qué documento está? Bueno, realmente el concepto de confederación catalano-aragonesa, porque corona catalano-aragonesa es otro término, pero el de confederación catalano-aragonesa no tiene ninguna base historiográfica, eso en realidad, claro, ¿por qué surge? Surge porque, digamos que, cuando existe esa estructura política, digamos que el Reino de Aragón tiene una jerarquía superior al Condado de Barcelona, entonces la mentalidad de la época que nadie era catalano-aragonesa ni nada, ni les importaba tampoco, lo que importaba era la categoría de su monarca, entonces es más ser rey que conde, por tanto es el Reino de Aragón, corona de Aragón, etcétera. ¿Qué pasa? Que luego cuando llega el momento del historicismo que hablábamos de la escuela alemana y tal, los catalanes quieren que su, digamos que se les vea más en el nombre de la institución, entonces crean el concepto catalano-aragonesa, pero eso es una una construcción historiográfica, no es un término histórico, si miras fuentes a lo mejor antiguas indistintamente los llaman catalanes o aragoneses, por ejemplo en Italia vinieron los catalanes y no sé qué, vinieron los aragoneses o los llaman incluso catalanes, las fuentes griegas cuando llegan los almohábares a Atenas y aquello lo arrasan, los llaman catalanes, ¿vale? Pero claro, la estructura política no se llama así, entonces ellos que forzaron un poco que apareciera la denominación catalán y crearon lo de catalano-aragonesa, lo de confederación a mí personalmente sí que me parece una aberración porque bueno, corona catalano-aragonesa para que el público lo entienda mejor, pues bueno, pero confederación no porque la confederación implica que las partes del Estado se pueden separar a voluntad y en la corona de Aragón no te podías separar a voluntad, es decir, aquellos estaban todos unidos bajo el mismo monarca y punto, cada uno tenía sus leyes pero no tenían la potestad de separarse ni Valencia ni Mallorca ni Aragón ni Cataluña, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Sí, hablabas, ponías el ejemplo de aquella tribu amerindia que no tenía ni historia y realmente tenemos un pueblo más cercano, una civilización más cercana y más peligrosa, el Islam, el Islam en concreto es uní, todo lo que es anterior al profeta es paganismo y se tiene que olvidar. He leído por ahí que en la Biblia sí que se han hecho estudios filológicos por arriba y por abajo se le ha vuelto del revés, traducciones del riego al arameo, al hebreo y demás con el Islam no, con el Corán no se ha hecho ningún estudio filológico de propias fuentes de propias fuentes árabes y entonces todo eso es más o menos peligroso cuando contabas así lo de lo de nuevas investigaciones subacuáticas ahí en en el Golfo Pérsico digo a ver si aramea suelí lo permite otra cosa es que la cultura persa todavía mantiene de los tiempos era un imperio antes del profeta y entonces no eran unos camelleros por ahí vamos por ahí perdidos sino que tenían una civilización detrás y entonces así conservan así su historia pero el resto y luego ya incluye pues el respeto que tengan a las otras culturas no musulmanas los uníes en concreto y los guajas en particular bueno pero a ver los árabes sí que tienen los árabes de Arabia Saudí vale porque bueno mentira de la península arábiga porque bueno los árabes de Marruecos o de Egipto y tal eso es otra cosa los árabes de verdad son los de Arabia entonces sí que tienen historia y sí que se ha estudiado la historia anterior a Mahoma y se ha estudiado el Corán no sé si con métodos filológicos pero yo he leído alguna cosa y sí que hay estudios de cómo surgió la religión islámica que influencias tuvo de otras religiones de cómo era el contexto de la Arabia anterior a Mahoma yo recuerdo hace bastantes años ya una exposición en Valencia que era de arte preislámico y eran pues bueno cosas que habían encontrado en excavaciones arqueológicas o sea sí que está ahí otra cosa es que en general pues históricamente a los musulmanes es verdad que la historia anterior a Mahoma no les ha interesado porque consideraban que eso no valía para nada que estaban todos los árabes equivocados pero eso no quita que sí que se conoce vale quizá hombre se conocerá evidentemente menos que otros sitios que se han estudiado más a fondo pero sí sí que hay estudios también es verdad que era una cultura muy pobre quiero decir tampoco hay mucha cosa que estudiar en realidad pero bueno sí que sí que hay estudios otra cosa es que para ellos eso pues no es importante no les interesa demasiado yo tengo bueno bueno vale primero Miguel Ángel yo quería a lo mejor añadir no se oye añadir gracias que quería simplemente añadir si me permite es un comentario para distinguir los documentos válidos o falsos de los de los falsos o sea verdaderos de los falsos como mi formación como físico he de decir que hay métodos científicos actuales como es el método del carbono 14 que no como no lo has citado yo creo que hay que decirlo que permiten esa adaptación absoluta y que han permitido por ejemplo verificar que los rollos del mar muerto son auténticos y en cambio la sabana de Turín pues la sabana santa de Turín pues no es tan santa entonces simplemente es añadir esto si bueno evidentemente en su momento cuando apareció el método del carbono 14 fue una revolución porque hasta ese momento claro bueno el método del carbono 14 que tiene un margen de error cuanto más reciente pues menos útil pero claro para los periodos prehistóricos iban un poco a ciegas decían pues esto debe ser de tal época pero realmente tampoco tenían mucha idea y fue una revolución es verdad que ahí no lo he dicho pero fue una revolución porque podías datar más o menos todos los hallazgos paleolíticos neolíticos etcétera con un cierto margen de error pero se podía datar y si en efecto fue una revolución porque el historiador adopta cualquier técnica y cualquier método que le proporciona cualquier disciplina de hecho se dice que la historia no tiene un lenguaje específico un lenguaje científico propio no lo tiene coge los métodos de otras ciencias y el lenguaje y los conceptos de otras también Michel Foucault que antes lo he citado es un filósofo y ha influido muchísimo en los historiadores y adoptan muchas veces cosas de la antropología digamos que son pues eso van cogiendo de aquí y de allá no tienen una entidad así muy propia sino y bueno cualquier innovación científica pues enseguida la adoptan y es revolucionaria sí de todas maneras saber cuando se ha hecho algo no implica que se sepa si es falso o verdadero yo recuerdo que asustamos la primera vez que vino un científico en el pan a Francisco porque empezamos a hablar sobre los textos de Flavio Josefo y quedó muy impactado porque hubiese tanta gente con tanto interés en saber si era exactamente verdadero lo que había escrito Flavio Josefo sobre Jesucristo o no y ahí daría igual la época porque evidentemente sí que se sabe cuándo lo escribió pero mi pregunta era cuando yo estudié en el colegio a mí me dejaron muy claro que era cuando aparecen los documentos y documentos es a mí me dijeron cuando se escribe cuando aparecen los documentos eso es historia y antes no hay historia hay prehistoria esa idea a mí me la machacaron mucho y a mí se me quedó en la cabeza que era muy importante la diferencia entre historia y prehistoria y que hubiese documentos o no eso con toda esta evolución de la historia eso es que nos contaron algo que estaba pasado de moda o sigue siendo verdad o a ver bueno pues vamos a ver esta diferenciación evidentemente como cualquier otro periodo histórico de paleolítico neolítico edad antigua medieval moderna contemporánea es útil y se basa en algo pero que realmente hoy en día porque eso son cosas que vienen del siglo XIX es más una cosa un poco escolar o divulgativa los especialistas no están tan tan encasillados mucha gente estudia periodos de transición están entre dos épocas hombre es verdad que lo que marca la distinción tradicional que se ha hecho para pasar de un periodo a otro tiene sentido quiero decir se elige algún acontecimiento revolucionario la dimensión de la escritura por supuesto que lo es porque por mucha información que te dé otra fuente como un documento escrito que te dice que Pepito fue no sé dónde y tal y cual pues bueno se tiene un valor añadido pero yo creo que es más una cosa escolar divulgativa que realmente de especialistas muchos especialistas además lo que les interesa precisamente son esos periodos de transición y están especializados en los momentos de cambio de la antigüedad de la edad media del neolítico a la historia ¿vale? y así bueno pues con cualquier otra época no sé si ah bueno y de hecho también hay debate sobre cuándo empieza una época porque la edad media siempre nos han dicho que empezaba con la caída del imperio romano de occidente y hay opiniones para todos los gustos otros piensan que no que empieza 200 años antes otros dicen que empieza 500 años después otros que 1000 años después bueno perdón que empieza no que acaba entonces hay mucho debate ¿vale? según qué concepto tengas de edad media qué acontecimiento creas que es el decisivo en el cambio de época pero bueno más o menos funciona sigue teniendo validez porque es útil Yo imagino imagino que ahora el Vaticano tendrá muchos documentos que no habrá hecho público que no lo sé Hombre bueno el Vaticano en principio claro si tiene cosas que no sabemos pues no lo sabemos pero en principio claro claro es que no pero en principio sí que todo suele estar abierto a los investigadores desde hace mucho tiempo no a cualquiera pero bueno sí que y suelen dar facilidades incluso las han dado para estudiar la semana santa para digamos que están bastante abiertos entonces yo personalmente no veo hay mucho oscurantismo ni creo que traten de ocultar muchas cosas por lo menos de según qué maneras porque por ejemplo la donación de Constantino yo en clase lo explico y tenía es una cosa que cuento a veces tenía unas alumnas que se cambiaron del centro de las monjas donde estudiaban al centro público donde daba yo clase y cuando acabé un día de explicarlo en clase se acerca la niña y me dice esto en las monjas no me lo explicaban yo creo que es más eso que que el Vaticano no deje entrar a los archivos sino que la historia que dan en sus centros educativos pues igual hay ciertas cosas que no las dan ni las dan a su manera eso sí más que lo otro yo tenía dos preguntas una era Francisco tú como profesor piensas que todavía digamos tenemos en las aulas una herencia de ese historicismo historia positivista que todavía pesa esa es una y la siguiente no lo digo tanto como el profesor a nivel individual sino igual como libros de texto etcétera programa currículum etcétera y la siguiente era que herramientas tenemos nosotros por ejemplo últimamente estaba leyendo bastante sobre la guerra de Yugoslavia y tal vi un documental que me dijeron que estaba muy bien empecé digo esto y la había hecho un serbio y ya me olía mal dije esto luego vi una cosa y dije no esto es que los americanos eran en contra que herramientas tenemos digamos para poner esa voz crítica o escéptica en cuando estamos viendo un documental o leyendo algo relacionado con la historia bueno a ver de lo primero la historia positivista esta que es la de la narración de batallas hechos militares diplomáticos etcétera por suerte por desgracia pero si yo creo que sigue pesando mucho en cómo se enseña la historia ¿por qué motivo? pues porque yo creo que todavía sigue interesando transmitir cierta idea de identidad nacional a mí me hace mucha gracia que por ejemplo en segundo de bachillerato la asignatura se llama historia de España del paleolítico a nuestros días entonces del paleolítico en alta puerca en serio entonces claro pues pero la asignatura se llama así o sea que todavía pesa y luego hay una parte de sociedad que la sociedad bueno sí todos decimos hay que enseñar que los críos sean críticos y no sé qué pero luego cuando un crío no sabe quién es Felipe II ay qué burro qué ignorante entonces la propia sociedad te demanda que sepa quién es Felipe II la Armada Invencible la batalla de Lepanto y tú estás muy presionado por eso aunque también al mismo tiempo tú quieres dar la otra visión de qué causas profundas llevarán a la decadencia del imperio español porque un imperio tan rico se arruinó y se hundió y tratas de explicar a la manera de la escuela de Anales o a la manera de Marx pero al mismo tiempo la gente quiere luego ir a yo qué sé a la ruta de la fortuna por la F Felipe II ¿sabes? entonces estás ahí y yo no sé muy bien cómo resolver esa pero sí te sigue teniendo bastante peso y luego ah bueno qué herramientas tenemos pues bueno el esfuerzo que hagamos nosotros por saber quiero decir lo que pasa es que nos da pereza pero tú ves un documental de un señor que es serbio y tal claro es un serbio arrepentido es un serbio que todavía trata de vender la moto de la visión de Serbia pues claro ahí te tienes que informar tú buscar quién es ese director de dónde viene está reconocido no lo está no requiere un esfuerzo que en realidad es lo que haría un historiador es decir porque bueno aquí hemos hablado si el documento es verdadero o falso pero luego está la crítica que tú lo sabes de sinceridad en el documento es decir vale el documento es auténtico pero luego lo que me cuenta es verdad o sea es sincero o me está tratando de engañar y bueno eso es otra de las cosas que históricamente hacían los historiadores tratar de saber el tío que ha escrito esto bueno ¿quién era este de de Trajano que contaba la historia ay cómo se llamaba Cacito era Tito Livio no mentira era Flavio Josefo Flavio Josefo tiene su historia de los emperadores romanos y tal habla de Trajano y según Flavio Josefo es que eso me lo contó él era eso te acordarás ¿no? hace poco entonces Trajano era la bomba entonces que Trajano era súper guay era el mejor emperador del mundo mundial entonces claro dices a ver Trajano era tan guay o es que tú eras amigo de Trajano ¿vale? entonces claro a veces eso es difícil de saber es una de las cosas que también hacen los historiadores pues nosotros en realidad deberíamos hacer lo mismo hacer esa investigación esa búsqueda de este director de este documental este periodista ¿este quién es? ¿por qué me cuenta esto? claro es un esfuerzo pero es la única manera creo yo de poder saber si me están contando la verdad o no en realidad es aplicar el método histórico a un documento actual a unas noticias de la televisión o lo que sea no sé si me escuchas si me escuchas entonces parece que el teatro me ha venido bien para yo quería preguntar sobre el valor o cómo se le podría otorgar valor a un documento histórico decir si es o no lo es has explicado un poco rascando un poco en documentos históricos incluso como decías en la Biblia por poner un ejemplo a poco que rascases incluso en cosas que incluso no se consideraban como documentos históricos se encontraba algo de verdad o de veracidad entonces has explicado también Adonis Osiris Jesucristo y sus nexos yo también observo patrones que se repiten en obras digamos más actuales que pueden considerarse de ficción como pueda ser por ejemplo Frankenstein o Robocop que son muy parecidas a estas historias la recomposición del cuerpo la importancia de ese ser en su propia sociedad y entonces me planteo que si históricamente o ahora digamos en un futuro por ejemplo se tomase Robocop o Frankenstein como un documento histórico se podría formar como tal de hecho Robocop el tiempo lo dirá porque los historiadores necesitan tiempo ¿vale? Frankenstein ya se considera de alguna manera un documento histórico porque es una cosa que no he mencionado en realidad pero estas cosas que hablábamos de que si a partir de la novela artúrica yo puedo reconstruir un código de conducta caballeresco que además es el que se le dice a la gente de cuidado a los huérfanos a las mujeres a los pobres a la gente desarmada no se les puede realizar ningún acto de violencia eso es lo que dicen las novelas de caballería cuando va a lanzarote del lago por ahí haciendo sus cosas va salvando a toda esta gente en dificultades eso es historia de las mentalidades ¿vale? no están los documentos oficiales la historia del poder está en otro tipo de documento entonces por ejemplo Frankenstein sí que es documentar una mentalidad de una época digamos la época de la revolución científica y tecnológica del siglo XIX donde se están produciendo unos cambios revolucionarios imaginemos la electricidad el motor de explosión cosas impensables ¿no? el telégrafo el teléfono la gente está bueno alucinada de todo ese progreso pero ya hay alguna gente como Mary Sealy ¿no? en Frankenstein que dicen bueno ojo este progreso también puede crear monstruos ¿no? es un poco esa doble cara entonces digamos que sí que refleja esa inquietud en la Inglaterra de la revolución industrial había mucha gente que añoraba lo que había antes de la revolución industrial añoraban el feudalismo ¿vale? les parecía que todo era más guay el aire era más puro los ríos iban más limpios entonces no les gustaba entonces refleja ese tipo de mentalidades sí que se puede utilizar y se utiliza ya como como un documento en ese sentido de la historia de las mentalidades de 1984 George Orwell en principio dice que se puede reescribir la historia esa es la primera y la segunda pregunta es ¿existe para los historiadores algún tabú que tú sabes pero no lo compartes? bueno la historia no solo se puede reescribir sino que se reescribe continuamente hay una escuela bueno podríamos llamarla una escuela historiográfica no el presentismo que el presentismo dice que realmente la historia en realidad no existe que tú nunca estás hablando del pasado estás hablando siempre del presente ¿cómo y por qué? en el tema de estudio que eliges la historia de las mujeres por ejemplo que es un tipo de estudio historiográfico de los últimos no sé 30 años antes no existía entonces no interesaba ¿por qué estudian la historia de las mujeres? porque interesa la historia de las mujeres ahora en realidad es historia presente están hablando de la sociedad de ahora y de lo que le preocupa y entonces busca en el pasado referencias entonces dice que toda la historia es historia contemporánea realmente no existe la historia de otra época de hecho se puede estudiar un libro de historia como una fuente histórica de la época en la que se escribió por ejemplo un libro del siglo XIX ahí lleno de batallas y no sé qué claro te está hablando de la mentalidad de la época en la que estaban escribiendo eso entonces se reescribe continuamente y además porque hay que elegir la historia como dicen algunos historiadores si la reconstruyeras toda duraría tanto como ha durado la propia historia entonces no la puedes reconstruir entonces eliges que es la elección de cuando un monumento lo transformas en documento en función de que eliges de tus intereses y entonces cada época y cada momento le interesa una cosa entonces continuamente se está reescribiendo y lo otro perdón ah bueno y dice ¿hay algún tabú entre los historiadores? hombre pues ahora mismo no sabría decirte si hay algún tabú porque sí que hay alguno lo que pasa es que ahora no me viene a la memoria pero sí que es verdad que a veces hay temas que se bueno espera espera no a lo mejor no me quiere venir no pero sí que es verdad que hay cosas que no se cuentan a ver por ejemplo sí que hay países que determinados aspectos de su historia no las cuentan pero yo creo que esos tabúes son un poco como temporales va un poco unido a esa reescritura de la historia por ejemplo el primero que me viene a la cabeza en Francia cuando estudian y explican ahora está cambiando la historia de la segunda guerra mundial la liberación de París etcétera los primeros en entrar en París fueron republicanos españoles en una unidad que era la la novena era una división o no sé qué además el primero que entró era uno de Burriana sí Granel que era de Burriana Burriana París y Londres vale pues siempre había un burrianero entonces eso dicen ellos entonces eso no lo contaban pero hasta el punto de que en las fotos de los tanques que había banderas republicanas y había nombres de batallas Belchite, Brunette no sé qué los franceses retocaban las fotos y quitaban todo eso entonces podríamos decir que es un tabú era algo de lo que ellos no querían hablar como por ejemplo no querían hablar de todo el colaboracionismo que había habido en Francia con los nazis esa parte no la contaban contaban de Gol la Francia está refugiada en Londres la resistencia pero callaban podemos considerar que es un tabú esa parte de la historia no querían verla eso sí que pasa con cierta frecuencia sí hay cosas que se silencian pero yo creo que no es tanto el historiador como la sociedad en la que el historiador escribe que hay cosas que no quiere que no quiere oírlas de eso no quiere saber ¿hay una palabra? Bueno, mujeres hombres y viceversa convertirá en un documento histórico a ver yo creo que de hecho ya es un documento sociológico y los documentos sociológicos o antropológicos acaban siendo documentos históricos solo tienes que dejar que pase bastante tiempo que te interese estudiar eso y si encima hay una catástrofe brutal y solo sobreviven las cintas de ese programa lo reconstruirás todo a partir de ahí o sea que puede ser puede ser de hecho los libros de historia más reciente ahora ya digamos de la segunda guerra mundial cuando lees un libro que te explica la segunda mitad del siglo XX en realidad te das cuenta que estás leyendo casi casi un libro de sociología porque es lo que antes eran estudios sociológicos ahora todo el mundo estudia en la universidad la tasa de universitarios ha subido no sé cuál es una noticia que hoy consumimos y tal pasan 30 años y están un libro de historia en la década de los 70 el número de universitarios aumentó o sea que sí todo lo que es sociológico acaba siendo histórico bueno para acá tendríamos que vale hacemos estas preguntas y ya terminamos es que tengo una duda sobre la escuela de anales que es muy tonta pero es que me apetece saberlo lo de los anales de la historia viene de ahí o es un homónimo que no tiene nada que ver a ver en realidad sí digamos que los anales era un tipo de ahora no recuerdo bien pero de historia que hacían los romanos los anales eran como unas crónicas donde recogían los hechos relevantes etcétera entonces Mark Bloch y Lucien Feb cuando fundan la escuela de anales lo que hacen en realidad es fundar una revista en la que van a publicar sus investigaciones y la llaman así la llaman anales revista de historia social económica y cultural y quitan la palabra político porque era lo que os decía salen de la primera guerra mundial y no les gusta la política ni la historia militar para nada entonces su revista la llamaron así anales haciendo referencia a los anales en efecto antiguos donde se recogían los grandes hechos etcétera y le pusieron ese nombre a la revista y a la escuela historiográfica se la llama así por la revista en realidad ellos no se llamaron escuela de anales pero bueno se la llama así ¿vale? dos preguntas rápidas desde el punto de vista histórico del nuevo testamento se considera que los cuatro evangelios efectivamente eran cuatro documentos independientes y la otra pregunta era se suele decir que la historia la escribió en los vencedores que si sabías ¿sabías algún ejemplo de alguna civilización muy grande de la cual se sepa muy poco porque fue brutalmente aplastada y a lo mejor también coincidió que tenían muy poco o no tenían mes vale pues mira lo primero del nuevo testamento los cuatro evangelios digamos que hay dos que son más independientes y hay otros dos que ahora no recuerdo cuáles son o sea el de Mateo y no sé bueno no me acuerdo que se supone que lo que hacen es recoger un relato anterior un evangelio que hemos perdido ¿vale? que se le da un nombre que ahora no recuerdo pues el evangelio M o el evangelio X o no sé qué porque son tan parecidos entre ellos y hacen referencia a hechos comunes entonces digamos que la fuente de los dos evangelios sería el mismo un evangelio anterior que estaría muy muy cerca de Jesucristo en la época en que se redactó y que es la fuente de los dos y los otros dos evangelios digamos que son más independientes dentro de ellos el más independiente de todos creo recordar que es el de San Juan porque los otros tres en realidad se parecen bastante y el otro es el que da otra visión y cuenta otras cosas etcétera etcétera ¿vale? y lo de las civilizaciones pues mira una de ellas es la primera que me viene a la cabeza la cultura del Indo cuando se desarrolla la cultura bueno empieza la historia en la orilla de los grandes ríos Mesopotamia los ríos de China el Nilo también se desarrolla una en el Indo el Indo cruza lo que hoy es Pakistán entonces de esa civilización no se sabe casi nada porque la escritura no se ha conseguido leer no se puede no se ha conseguido descifrar siguen estudiando pegan vueltas pero no no han averiguado nada no pueden leerla y el registro arqueológico lo único que muestra de ellos es que en efecto vivieron muy felices durante un tiempo además debieron vivir realmente muy felices porque sus ciudades no tenían murallas no hay señal ninguna de conflictos en los yacimientos arqueológicos no se ha encontrado nada de eso hasta que un buen día llegaron unos que son los arios que arrasaron con todo y los arios son los que luego crean el sistema de castas en la India ¿vale? son la casta superior y la cultura anterior desaparece y realmente se sabe muy muy poco bueno creo que tendremos que seguir hablando sobre historia en el futuro pero bueno lo que nos ha quedado claro es que hasta la mierda con el tiempo se convierte en documento esa conclusión gracias 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 aplausos